Comienzo a estudiar guitarra y lo primero que tengo que aprender es las cuerdas al aire Se toca algo, pero empiezo desde el principio, a saber el nombre de las notas y las cuerdas al aire Y las cuerdas al aire, con el dedo pulgar, hago la nota y la apoyo en la siguiente cuerda Con el dedo pulgar de la mano derecha ¿Qué pasa? La sexta cuerda, la más gruesa, es un MI Que en el piano suena... Vamos a ver el piano, lo tenemos aquí, que es el MI este La quinta cuerda sería LA RE SOL SI MI O sea que de MI a la primera, de la sexta a la primera, hay dos octavas Entonces... ¿Cuáles son las notas al aire? MI Una cuarta mayor, la quinta La quinta cuerda, LA La cuarta cuerda, RE Tercera cuerda, un SOL Segunda cuerda, un SI Y la quinta cuerda, un MI Cuerdas al aire De MI A MI De la sexta cuerda a la primera, dos octavas Ya lo hemos visto en el piano De SOL a SI, la tercera cuerda A la segunda, hay una tercera SOL, así, mayor Y las demás son cuartas mayores LA RE MI LA RE SOL SI MI Cuerdas al aire En el piano En el piano En el piano No se debe dejar la guitarra así, pero... En el piano MI Una cuarta LA RE La tercera cuerda, un SOL ¿Veis? Y de SOL a SI, que es la de la tercera a la segunda cuerda SOL SI Y SI RE Y SI MI Son cuartas mayores Es como si hiciéramos SOL SI MI Explicación de las cuerdas al aire Música Música